Estoy muy contento Diciendo a la gente Que solo Jesús da felicidad Y para obtenerla Tendés que aceptarle Y siempre en tu alma Vivirá la paz Muchos se deleitan En cosas del mundo Que como las olas Vienen y se van El placer del mundo La emoción del hombre Y se la palabra Que un día pasará Emociones pasajeras Que a todo hombre Reda que nos placeré Del mal Emociones pasajeras Que como ladrón de noche Roban la felicidad Emociones pasajeras Que a todo hombre Reda que nos placeré Del mal Emociones pasajeras Que como ladrón de noche Roban la felicidad Estoy muy contento Diciendo a la gente Diciendo a la gente Que solo Jesús Da felicidad Y para obtenerla Tendés que aceptarle Y siempre en tu alma Vivirá la paz Muchos se deleitan En cosas del mundo Que como las olas Vienen y se van El placer del mundo La emoción del hombre Y se la palabra Que un día pasará Emociones pasajeras Que a todo hombre Reda que nos placeré Del mal Emociones pasajeras Que como ladrón de noche Roban la felicidad Emociones pasajeras Emociones pasajeras Que a todo hombre Reda que nos placeré Del mal Emociones pasajeras Que como ladrón de noche Roban la felicidad Música